No es un impuesto, es un arancel que cobra el Inca por resolución del Inca y porque el Inca realiza la tarea de calificación de las películas. Entonces, cada vez que califica una película, cobraba un arancel de 800 pesos, a todas por igual. Ahora lo que hemos hecho es arancelar por cantidad de pantallas en donde va a aparecer esa película o por cantidad de copias, como quede más claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ya está. Ya está en marcha, la semana pasada ya hubo una de los distribuidores internacionales que ya pagó su arancel, creo que fueron 20 mil pesos. Así que estamos ya trabajando en eso y también estamos haciendo un trabajo con los distribuidores de ver cómo vamos modificando también la situación de la distribución internacional en el sentido de que si las distribuidoras internacionales traen al país muchas películas internacionales de los tanques de Hollywood, que además son las que más recaudan, y ahí hay un dinerillo que se va fuera del país, porque la recaudación de todas esas entradas pertenece en un porcentaje a las empresas americanas. Por lo tanto, nosotros queremos que así como salen divisas de nuestro país, gracias a las películas y a lo que pagan nuestros espectadores, también ingresen divisas al país, porque estas mismas empresas venden en el exterior nuestras películas.